Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo increíble Un vídeo que hace unos cuantos años, cuando yo lo descubrí y cuando empecé a investigarlo Me quedé asombrado, me quedé completamente alucinado Creía que algo así no se podía dar Pero como siempre pasa en el fenómeno ovni Siempre, poco a poco, cada vez te puede llegar a sorprender más y más y más A medida que todos los que seguro me seguís, todos los que seguro sois investigadores mucho mejor que yo Y en definitiva, todos los que habéis estudiado el fenómeno ovni lo habéis seguido desde hace muchos años O sea que muchos de los con los que hablo tenéis dos veces más de edad que yo Pues entiendo que lo habéis investigado mucho más Pero sobre todo, siempre me decís lo mismo, siempre me contáis casos increíbles Siempre me contáis, siempre vais un poco más allá Y en definitiva eso es el fenómeno ovni El fenómeno ovni cuando creías que has tocado techo siempre se abre un cuadradito Y sigue subiendo y sigue subiendo porque tu sorpresa cada vez es mayor Ya no solo a nivel de razas, ya no solo a nivel de casos de avistamientos multitudinarios en solitario Ya no solo, sino hoy vamos a tocar un caso que es un caso muy famoso Que se titula el caso ovni de Rafael Pacheco Pérez Como digo, muchos de vosotros sabréis sin duda alguna a qué caso me estoy refiriendo Pero antes de eso quiero recordaros que para apoyar al máximo el canal Deis a like, os suscribáis, por supuestísimo si no estáis suscritos ¿A qué esperáis? Pero sobre todo que veáis el vídeo hasta el final Ya que para intentar además poder sintetizar adecuadamente toda la información Todo lo que os voy contando Y os podéis quedar con todo el contenido del vídeo al máximo Y sobre todo para intentar impulsar también el canal de Mundo Azul También os recuerdo que tenéis una pestaña de comunidad Donde yo voy colgando encuestas, voy colgando fotos Voy colgando un contenido en definitiva que me haga interactuar con vosotros Que vosotros me contéis, me comentéis Bueno, que me deis vuestra impresión y que juntos, como siempre digo Construyamos Mundo Azul Y estáis oyendo el vídeo, el sonido del móvil por aquí ¿Por qué? Porque el Telegram de Mundo Azul, amigos míos, con más de 136 miembros Continúa con unas conversaciones El otro día estuve un día, lamentablemente sin poder meterme Porque el internet de aquí me he puesto fibra Y como tengo... creo que alguien me ha mirado mal o algo El día que me puse la fibra, la fibra se cayó En todo el sector donde yo vivo Y entonces estaba un día entero completamente descomunicado Algunas veces me he podido así meter cuando ha habido algún pico de internet y tal Pero en general no me he podido hacer nada He colgado algo en la pestaña de comunidad Pero bueno, he estado muy desconectado Y en el grupo de Mundo Azul, amigos míos Cuando despierto al día siguiente Y consigo meterme Tengo 364 mensajes De una hiper conversación Que habían tenido los maravillosos y gigantes miembros de Mundo Azul Que están ahí dándolo todo Y que cada día aprendo muchísimo más con ellos Hablamos de todo Hablamos de espiritualidad Hablamos de misterio Hablamos de política Hablamos de religiones Hablamos de experiencias personales Lo hablamos todo Hacemos encuestas Y también hicimos hace, no mucho Hace un par de meses Un directo Ahí mismo Un Telegram Donde intervinieron varios miembros allí Y bueno, estuvo bastante bien Con lo cual os animo Os invito A que participáis Y a que os unáis Al grupo de Telegram de Mundo Azul Dicho esto Vamos a ver Lo que hoy podemos desglosar Lo que hoy podemos entender De este maravilloso caso ovni De Rafael Pacheco Pérez Este extraordinario caso Se dio el 21 de junio De 1976 Cuando el piloto Rafael Pacheco Pérez Un estudiante de vuelo En la Ciudad de México Se encontraba realizando Sus prácticas A las 8.00 horas Aproximadamente Para sorpresa de todos Ese día La nave y el piloto Se perdieron durante casi una hora Esto generó que sus compañeros Y su propio instructor Fueran en su búsqueda Y horas más tarde Le localizaran En una base De Acapulco Esto sorprendió a todos Ya que el aviador Se encontraba De primera instancia En Texcoco Y la aeronave que pilotaba Tenía una velocidad crucero De entre 70, 80 y 120 nudos Con las cuales No llegaría tan rápido Al aeropuerto Donde fue encontrado Sin embargo Esto no es lo más intrigante Ya que horas después De este increíble hecho El controlador de tráfico Aéreo Escuchó la conversación Que tuvo la torre de control Y el piloto Aquí hago un pequeño inciso Porque diréis Maldito sea Julio Me has cortado Lo más bueno Pues sí Quiero cortaros Lo más bueno ¿Por qué? Muy fácil El caso Este es un caso increíble Lo que describió realmente El piloto Vamos a intentar Desemarañar todo esto Como he dicho Como he contado Este piloto Iba en unas horas de vuelo Iba él solo Las primeras clases Y demás Y de repente Se encuentra A ciento y pico de kilómetros Cosa muy difícil Teniendo en cuenta Que se había perdido Durante una hora Y en una hora No le da tiempo a llegar Sobre todo La capacidad De esa aeronave De acuerdo De esa Cessna Que es muy típica Es una de las aeronaves Más típicas que existen Es Yo que sé Como No sé cómo deciros Como el Nissan De las avionetas ¿Vale? Es una O el Mercedes De las avionetas Es súper vendido Es uno de los Más típicos En cuestión de De aeronáutica De acuerdo Y de repente Este hombre Este muchacho Se encuentra ahí Pero lo más curioso Como he dicho en el vídeo No es eso Sino que En el momento En el que su jefe Su instructor Habla con la torre de control Y le ponen el audio Que es un audio increíble Que ahora os voy a poner O parte del audio Porque todo el audio O parte del audio Ha sido censurado Solo se ha sacado Una parte de él En él En él Que el chaval No recordaba nada Que luego le preguntaron Y no entendía Ni cómo Ni qué hacía allí Ni había perdido Completamente la noción La noción del tiempo La noción de quién era En un momento determinado Luego obviamente se acordó Pero Le pusieron el audio Y ahí Amigos míos Con la voz Vamos a decir mejor Vamos a utilizar Con propiedad Las palabras Con la voz Con la voz de Rafael Pacheco Pérez Una entidad Por llamarlo De alguna manera Un ser O unos seres Que no eran De este mundo Que eran Según ellos describían De una parte Muy concreta De este universo Se hacían Bueno pues Hablar Y decir Quiénes eran A qué se dedicaban Y sobre todo Y lo más importante Decían que no eran Que no eran Pacheco Pérez Que estaban utilizando A este Pobre muchacho Para dar Un mensaje Un mensaje En este caso Que fue Recibido Por la torre de control Os podéis imaginar El hombre de la torre de control También quedó Completamente alucinado Creyendo que Había sufrido Algún tipo de enfermedad mental Algún tipo de estrés O algún tipo de desvarío Que algunas veces Sí que es verdad Que surgen En los vuelos Por eso Precisamente Por estrés Pero en este caso Rafael Pacheco Pérez Con una especie De voz robótica Se identificaba El tono de voz Se identificaba Que era el suyo Pero era como una voz Muy segmentada Como muy Hola soy No sé qué soy Como muy robótica ¿Vale? Como muy parada Pero muy locuaz O sea Con una capacidad Increíble Tanto es así Que durante Aproximadamente Entre 30 y 40 minutos Le estuvieron haciendo preguntas Y él Constantemente Seguía en sus 13 Él O quien Le estuviera manejando De que Él no era Rafael Pacheco Pérez Sino que Estaban utilizando A Rafael Pacheco Pérez Para hablar Le estuvo hablando De los seres Que pueblan El universo Le estuvo hablando De cómo era Ellos En este caso Utilizando a Rafael Pacheco Pérez Qué hacían aquí Que les estaban observando Que nos estaban A la raza humana Observando Desde siempre Bueno El de la torre de control Quedó tan impresionado Que para averiguar Más si cabe Todavía Si verdaderamente Estaban hablando O estaba hablando Con quien decían Que eran Les habló En inglés Fluido Os podéis imaginar Que un controlador aéreo Tiene una capacidad No todo el mundo Llega a controlador aéreo Vale Son gente súper cualificada Súper preparada Y entre ellos Está el bilingüismo Que tienen Vale Les habló Habló A Rafael Pacheco Pérez Que sólo dijo Saber un poco Así de chapurreo De inglés Le hablaron En alemán Le hablaron En italiano Le hablaron Obviamente Evidentemente En español Que fue la conversación Que tuvieron Y le hablaron En inglés Y en las tres o cuatro Lenguas En las que le hablaron Hablaron perfectamente Y les entendían Vale O sea Quien sea Que estuviera hablando A través de Rafael Pacheco Pérez Hablaba esas lenguas Y no sólo eso Sino que dijo hablar O decían hablar Todas las lenguas Del mundo Que no tenía sentido Lo que estaba haciendo Que estaba muy bien Para la comprobación Pero que Eran realmente Quien decían ser Y como digo Durante esa conversación Que ahora os voy a poner El único extracto Que existe en internet De esa conversación Porque el resto De la conversación Ha sido censurada Y es más Ha sido clasificada Decían Que los seres humanos Teníamos que empezar A entender Que teníamos Un vecindario Que había más Vida Fuera del universo Que no éramos los únicos Que teníamos que empezar A cambiar Nuestra forma De pensamiento Nuestra forma De relacionarnos Con el entorno Y de relacionarnos Con nosotros mismos Que había muchos seres Que poblaban el universo Y que no estábamos solos O sea Un mensaje Que parece Muy típico Del fenómeno ovni Porque hay muchos Contactados Que dicen Que han recibido Bueno pues Estos mismos mensajes Pero es la primera vez Que yo sepa Que yo haya oído Que un ser Extraterrestre O un ser Fuera de la tierra O un ser De otro lugar Del universo Vamos a decir Porque el ser extraterrestre La palabra Extraterrestre Está súper denostada Y ya nos vienen Los hombrecitos verdes Como siempre digo Pero Es la primera vez Que yo oigo Un caso semejante En el que hay Una especie De pseudoposesión O pseudocontrol mental En el que la persona De repente Pierde completamente El sentido Y empiezan A utilizarle Empiezan a manejarle ¿Para qué? Pues como si fuera Un micrófono Que de hecho Eso es lo que dice En la conversación Es algo increíble Y vamos a ver ahora Como digo El único extracto Que existe Del audio Que ocurrió Entre la conversación El supuesto ser Que utilizó A Rafael Pacheco Pérez Y el controlador aéreo Es correcto Él únicamente está hablando Porque así se le ordena Es decir Esta es su voz Él está hablando Pero solo a él Por su voluntad Como estamos utilizando A él Como si utilizamos Un micrófono Esto importaba Mucho Y de su voz Y de donde Venimos Ase de poder Con el Como El Arbitante De este Universo Antigua En parte del orden De nuestro planeta Estaba De los paridos De ustedes Pero Esto Les vuelvo A repetir La ley Resale De los paridos De los paridos Unos Únicamente Vamos a saber De eso Y al menos Somos Físicamente Iguales A ustedes Les vuelvo A repetir De todas Las latas Del universo Somos Físicamente Iguales Háceres Únicamente Saber Lo que No están Luzando Todos En el Universo Y Luzando Otra Las latas Estamos Muy Luzando De ustedes Pero Hoy Estamos Ocho De Bueno Pues como Veis Impresionante Increíble A mi Me deja Completamente A cuadros O sea Como digo En su momento Hace allá 4, 5, 6 Años Que lo escuché No podía Dar crédito Y hoy A día de hoy Tampoco Puedo Dar crédito O sea Me sigue Sorprendiendo Exactamente Igual Pero bueno Aún así Este es uno de los Como veis El fenómeno Lo he dicho al principio No tiene techo Siempre nos sorprende Siempre está constantemente innovando Siempre hay nuevas maneras de contactar Nuevas maneras de Dejarnos con el corazón en vilo Y un último dato Que os quiero dar Es que la avioneta Cessna Durante esa hora Que estuvo perdida Que se supone que estuvo volando Esa hora Hora y pico No gastó Ni un 10% Del combustible Que debería haber gastado Teniendo en cuenta A la velocidad Que tuvo que ir Que era imposible Teniendo en cuenta La distancia que había viajado Y sobre todo El tiempo de vuelo Que estuvo Y no gastó Absolutamente nada Ni la mitad del depósito Ni un 10% Gastó ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo sobrevolar Tanto tiempo a esa velocidad? ¿Qué pasa? A mí la única explicación Es que algo Le estuvo llevando Y que en un momento determinado Cuando cumplió la función Que cumplió Rafael Pacheco Pérez Volvió otra vez Le despertaron Y es entonces Cuando dejaron que él Manejara Fue increíble Ha sido impresionante Y como veis En la conversación Es una voz Extraña Pero una voz Súper locuaz A la que se le entiende Y sobre todo Con un propósito Con un designio Con un cometido Es increíble Y hoy quería brindaros Este caso OVNI Que os traeré más casos OVNI Porque como he dicho Hay bibliotecas enteras Se apilan por montañas A cada cual más increíble A cada cual más intrigante Y sobre todo A cada cual más mágico Que nos muestra No solo Que el fenómeno OVNI Está más vivo que nunca Sino que el fenómeno OVNI Extiende sus alas Y toca A todas las partes Del mundo A todos los rangos sociales No sé Es un fenómeno Increíble Que más tarde O más temprano No solo Lo llegaremos a comprender Sino llegaremos a comprender Su relación Con nosotros Y con el universo Dicho esto Muchísimas gracias a todos Gracias por seguir Mundo Azul Gracias por ver el vídeo Hasta el final Y gracias en definitiva Por todo lo que me regaláis Porque como siempre digo Vosotros Sois Mundo Azul Un abrazo Gracias por ver el vídeo Gracias.